Más de un conductor caleño ha sido sorprendido haciendo maniobras para no caer en la trampa, pues recordemos que el puente de la calle 21 Norte fue cerrado hace 7 días, generando nuevas rutas para transitar en la ciudad, frente a lo cual el secretario de movilidad Juan Carlos Orobio confirmó que se dispondrán reguladores para mejorar el tránsito en esta zona. Efectivamente hay una cantidad importante de reguladores contratados por la Secretaría de Infraestructura a través del contratista, más de 10 personas están ayudando en la movilidad permanentemente y tenemos un grupo de agentes destinados a coordinar todos los trabajos de movilidad en el sector. Debido al poco conocimiento que tienen los ciudadanos frente a las rutas alternas, el secretario recordó cuáles son algunas de las vías que podrán tomar para quienes deben movilizarse por este sector. Hasta el punto pues usen la avenida Tercera Marte para distribuir, pero la invitación es que desde la avenida Sexta, desde la avenida Octava Norte, hagamos el desvío hacia coger ya sea la 25, la 34 o la calle Octava o la calle Quinta o hasta la avenida Circumbalá. Frente a la preocupación en temas de movilidad, reiteró que con los guardas de tránsito se tratará de disminuir la congestión vehicular que puede presentarse en esta zona debido a la demolición y construcción de este puente que tendrá una duración de cuatro meses.